Quiere destronarlo. Excampeón mundial le pide la revancha a Canelo Álvarez, asegura que todo será diferente. El reconocido peleador cree que podría vencer a Canelo en esta ocasión. Lejos de Floyd Mayweather y Dimitri Vivol, quienes derrotaron a Saul Canelo Álvarez, el mexicano ha logrado vencer a 60 rivales, 39 de ellos por la vía del knockout. Dentro de este grupo, existe un excampeón mundial que se ha pronunciado recientemente para pedirle la revancha, pues asegura que las cosas serían completamente diferentes. Fue en 2021 cuando Caleb Plente expuso su cinturón de la Federación Internacional de Boxeo, FIB, con Canelo Álvarez. El norteamericano quería estropear los planes del jalisciense, pero su estrategia fracasó en el onceavo episodio, pues terminó cayendo por la vía del knockout, perdiendo así su cetro. Tras esta importante victoria sobre Plente, Canelo consiguió convertirse en el campeón indiscutido de los pesos supermedianos. Previo a dicho combate, el mexicano ya había conquistado los cinturones de la AM, CMB y OM, esto luego de derrotar a Callum Smith, Avni Yildir y Mibili y Cho Saunders. Plente quiere acabar con Charlo antes de ir por Canelo Álvarez. Fue en una reciente cita con los medios en donde Caleb Plente reveló que está muy interesado en que Canelo Álvarez le vuelva a dar una oportunidad para tener una revancha, pues está convencido en que las cosas tendrían un resultado diferente, es decir, cree que podría convertirse en el nuevo monarca absoluto de la división. Además, antes de poner toda su atención sobre el hijo de Guadalajara, el excampeón mundial quiere acabar con Germán Charlo para demostrar de una vez por todas quién es el mejor. Estoy buscando una revancha con Canelo, pero antes debo ganar una pelea grande, trabajar en mi camino de vuelta. Ya lo he podido hacer antes, y si eso implica acabar con Germán Charlo, eso es lo que quiero. Hay cosas que cambiaría de mis dos anteriores peleas, Álvarez y Benavides, pero prefiero que lo vean sobre el ring, dijo Plente. ¡Gracias!